Se inauguró finalmente la pista atlética Víctor Emilio Estrada, acá en la ciudad de Guayaquil, a cargo de Fede Guayas. Una obra que tomó, según lo manifestado por Roberto Ibañez, el presidente de la Federación de Guayas, 68 días. Trabajo incansable para finalmente darle lo que merece la provincia. Una pista atlética que contará justamente con otros deportes y también, por supuesto, con todos los deportistas guayasenses que van a poder entrenarse aquí pensando no solamente en los Juegos Nacionales, sino también en competencias internacionales. Realmente poder vivir hoy en día este tipo de eventos donde todos hemos pasado por esta pista en un momento. Creo que todos ustedes han pasado por esta pista en este momento y verla así realmente me enorgullece mucho. Estuve todos los días aquí metido en esta pista yendo como avanzaba y realmente me enorgullece. Sobre todo ver esos deportistas uniformados corriendo es una emoción increíble y realmente hoy es un día espectacular para mi vida. Bueno, en este momento se ve la inauguración de la pista aquí en Guayas, pero hay otras provincias que también tienen varios problemas. ¿Cómo se está trabajando justamente en las provincias que son un poco más pequeñas? Bueno, justamente, efectivamente para nadie es desconocido que el tema económico es complicado, pero hemos dado algunas herramientas para ir resolviendo los problemas de a poco. Las provincias pequeñas no solamente tienen problemas de infraestructura, tienen un problema que para mí es increíble. La carga administrativa de una provincia pequeña puede llegar hasta el 80, 90 por ciento. Y lo que nosotros hemos hecho es darle la herramienta para que esa carga administrativa pueda bajar y el fomento deportivo, que es la razón de ser de las federaciones provinciales, hablando en este caso de provinciales, tenga un mayor porcentaje de aplicación. Además, manifestó que el Voltaire Paladines Polo, el coliseo mítico que tiene la ciudad de Guayaquil, también entra en un proceso de reconstrucción. En los próximos meses se va a estar dando más detalles, pero la idea es que en el Voltaire Paladines Polo vuelva el fútbol sala, el vólibol y el baloncesto, entre otros deportes más. Así que tendremos que estar muy atentos, sobre todo con esta gran gestión que viene realizando Roberto Ibáñez, a cargo, por supuesto, de la presidencia de FED de Guayas. Informo para ustedes, Juan Francisco Rueda.